Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Vamos a elegir, no, vamos a elegir a Mei Hace tiempo que no toco yo a Mei y no es por nada, pero me apetece O le damos con... Bueno, ¿por qué no? Vamos a darle con Ase Si tenemos... Ahí está, tenemos nueva skin Ok Oye, está guapa la skin en el juego, eh Oye, me gustan los sonidos, eh Me gustan los soniditos estos Sí señor Me gusta el sonido Vamos a tirarla por ahí Vamos a quitarnos la del medio Vale, le hemos quemado Vamos a venirnos por aquí Espérate que me venga por aquí Vale Pero es que me sigue otra vez No puedo, eh Bueno, hemos hecho dos y una asistencia Bueno, no sé cuáles han hecho las kills Pero bueno, lo hemos hecho Oye, me gustan los soniditos, eh Voy, voy Vale No tenemos que dejar que se queden en el punto Hola, 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 hola Socorrito Oh, el que soplamos como me acaba de arrear Tío, ¿te puedes creer eso? Es que no me voy a ni Dios ni a salvarme Tío, yo que he ido justamente a que no nos tocan el punto Vale, yo voy a 45 Uepa, perdón Estaba viendo Me estás diciendo Que no están cogiendo el punto Así Mirad como reparto Ok A ver, me voy a poner por aquí Espérate que me tira para abajo Vale Ahí está Espérate que me muero yo Ok Vale, van a venir Se lo van a comer Con patatas fritas Necesito tirar un poquito para atrás Vale Es que no puedo No, no, no Socorrito 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 Vale Gracias Madre mía Oye A este bullying Que me han venido los dos Ha venido el soldado Y la moira Oye Oye Y ese bullying Los dos Nada, nada Lo han hecho muy bien Gente Lo han hecho muy bien Muy bien Muy bien A ver Ay pobre Vale Creo que me he pasado No puedo No puedo Ay socorrito Que no estoy viendo nada Tío Estoy Estoy marea perdida Vale Vale ¿Quién es el que está ganando? Nosotros O el otro Creo que somos nosotros ¿No? Sí Le hemos tocado a nosotros Yo digo No puede ser ¿Veis como la gente se va? ¿Ves? A mi me fastidia Y esto En competitivas También es Y me da muchísima rabia Vale Me gusta mucho Vale Me gustan los sonidos Que tiene Vale Bueno Hemos hecho 7 No está mal Y 3 asistencias Antes Hacíamos más Pero Me está gustando También Después de llevar Tanto tiempo Sin jugarla Eso es Necesito Ay Mierda No lo he conseguido bien Si no Si que me hubiera Lo hubiera entrado Quería haber subido Las escaleras Pero me ha chocado Un poquito No he calculado bien Mi cachis En la mar Venga que voy Espérate que me voy a meter Por aquí Era por aquí No por aquí Opa Que bien Que lo he tirado yo Que fenomenal Es que bien Lo he tirado Las he tirado Las he tirado Las he tirado He tirado Y un Ya ¿Y a quién era? Ya Esta Ya Hilary Las he tirado Para atrás Tío Ni me lo creo La he tirado Para atrás A las dos Oye Me ha gustado Tengo que repetirlo Otra vez Ah Ponte otra vez Otra vez Fuera Bueno Ya no podía Más Eh Ya era No Porque se ha ido El de nuestro Equipo Y está Aguento Tío Tío Me ha gustado He tirado A tres De total Eso es Eso es Por cierto Gracias Ok Que buen Movimiento Que hace Eso es Vete por ahí Espérate que me caigo yo sola Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me cago en sus muertos Me he caído Bueno Bueno vale No se Culpa Mía Pero Mucha culpa No he calculado Bien El enemigo ¿Verdad? Si Voy a tirar Al Bob Voy a tirar A Bob Y A ver Que tal Ahí está Eso Bueno No me importa Pero Le hemos dado Venga Venga ven Oh Otro Ha caído Eso es Pero encima Va a quemar Va a quemar Eso es Venga 21 21 21 Si Hemos llegado A la media Me encanta Hemos llegado A la media Al fin Tío Pero El de Haber tirado A varias A varios héroes Que lo he tirado Al precipicio Me ha gustado Bastante A ver Voy a quitarlo Me ha gustado Bastante El Tirarlo Para afuera Ok Vale Me quedan 12 12 12 12 partidas Si Me da tiempo Es Es Un día Es el día 23 Hoy estamos a 21 Creo recordar Eso es Mañana Mañana lo termino El 22 Lo termino Un día antes Si Porque ahora No me voy a poner a hacer Porque también Tengo que grabar Otras cosas Bueno En realidad Tengo que editar Editar las partidas Anterias Tengo que editar Las partidas De Juno Tengo que La de los sims Y le tengo que Dar la continuación Al del super maker Y nada Y también Pues esto Seguir También Pero ahora mismo Como ya he hecho Varios Pues ya Recordar Gente El miércoles No tenemos Vídeo Que No tenemos vídeo Pero eso es independientemente De los directos Solamente digo eso Así que Me despido De todos vosotros De hecho Tengo algo Si que he hecho Pero bueno Da igual Ahora los miraré yo Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.